Jojo Rabbit acumula seis nominaciones para la próxima entrega de los premios Oscar y Scarlett Johansson consigue una nominación como Mejor Actriz de Reparto. Jojo Rabbit es la historia de un niño que durante la Segunda Guerra Mundial tiene como amigo invisible a Adolf Hitler. Los diálogos y las situaciones son hilarantes, con un mensaje de amor y tolerancia muy necesario para esta época. ¿Cuántas estatuillas se llevará Jojo Rabbit? Para saberlo, no te pierdas el 9 de febrero, una nueva edición de los premios Oscar, como siempre, en TNT. Con julys nos santos. ¡Cuántosольз undergoing it all! ¡Suscríbete al canal!